Un saludo muy especial, les habla César Gordillo de Raging.club, hoy quiero hablar algo relacionado con las tendencias en entrenamiento y musculación, fitness, culturismo y demás, los invito a verlo. Actualmente escuchamos hablar del ayuno intermitente, escuchamos diferentes dietas relacionadas con la oxidación de grasa, entrenamientos que se dividen por ale, por empuje, por tren superior, por tren inferior y miles de métodos, técnicas y estrategias enfocadas a optimizar el entrenamiento. ¿Qué está sucediendo? Personas que apenas están comenzando ese proceso inicial de entrenamiento, por su afán de ver, de obtener resultados, están acogiendo muchas, muchas alternativas, muchas modalidades y no están llevando un paso a paso. Es muy importante comprender que debemos iniciar con un proceso de adaptación muscular. En ese proceso de adaptación se habrá un proceso de adaptación muscular a nivel interno, a nivel intermuscular e intramuscular. A nivel interno sería intramuscular, que es la conciencia que tenemos para la activación de nuestras fibras musculares, que es algo que se va a desarrollar con el tiempo. Y a nivel intermuscular estamos hablando de la coordinación y de la motricidad que necesitamos para realizar diferentes ejercicios multiarticulares como la sentadilla, el peso muerto. Esas fases iniciales son fundamentales y también se debe iniciar con un trabajo de musculación lineal, donde se manejen, por ejemplo, las cuatro series de 10 repeticiones durante un buen periodo de tiempo, podemos hablar de por lo menos tres meses, donde la persona esté realizando este trabajo de entrenamiento sin andar aplicando técnicas, estrategias o rutinas avanzadas que no van a permitir que tenga un progreso. Debemos ir con calma, debemos hacer un paso a paso. Ahorita están recomendando hacer el ayuno intermitente, están recomendando entrenar al fallo a cualquier persona. Cualquier persona no debe entrenar al fallo y así sea un experto y tenga mucha experiencia, tampoco puede trabajar siempre al fallo. Es muy importante utilizar estos métodos y estas variables de forma planeada, de forma planificada y no ir metiendo métodos, estrategias con el afán de obtener resultados, porque como les digo, les va a retrasar la obtención de sus objetivos. Tengamos en cuenta que todas estas tendencias, algunas se vuelven moda y por el afán de optimizar, por el afán de descubrir nuevas cosas o de aplicar nuevas cosas, no estamos llevando el paso a paso con calma. Este es un consejo de Raging.club.